Un domingo estando errando se encontraron dos mancebos metiendo mano a sus fierros como queriendo pelear cuando se estaban peleando pues llegó su padre de uno hijo de mi corazón ya no pelees con ninguno quítese de aquí mi padre que estoy más bravo que un león no vaya a sacar mi espada le traspasé el corazón hijo de mi corazón por lo que acabas de hablar antes de que raye el sol la vida te ha de quitar lo que le encargo a mi padre que no me entierre en sagrado que me entierre en tierra bruta donde me trille el ganado con una mano de fuera y un papel sobre dorado con un letrero que diga Felipe fue desgraciado el caballo colorado hace un año que nació ay se lo dejo a mi padre por la crianza que me dio de tres caballos que tengo ay se lo dejo a los pobres para que siquiera digan Felipe Dios te perdone ay ay mamá adiós 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 bajaron al toro prieto que nunca lo habían bajado pero ahora sí abajo revuelto con el ganado ya con esta me despido con la estrella del oriente esto le puede pasar al hijo desobediente que nunca lo han dejado Me estoy acobardado y lo he notado Y eso no es muy bueno para mí Si quiero retenerla entre mis brazos Será mejor que no me vea sufrir Estoy estacionada en los fracasos Y hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado Y en el exceso siempre salgo dañado Por mujeres como tú, amor Hay hombres como yo Que se pueden morir por dignidad Mordiendo el corazón Por mujeres como tú, amor Hay hombres como yo Que se pueden perder en el alcohol Por una vez exceden Música Estoy estacionado en los fracasos Y hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado En el exceso siempre salgo dañado Por mujeres como tú, amor Hay hombres como tú, amor Hay hombres como yo, amor Que se pueden perder en el alcohol Que se pueden perder en el alcohol Que se pueden perder en el alcohol El día que te encontré Me enamoré Tú sabes que yo, amor Tú sabes que yo nunca lo he negado Con saña me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa ilusionado De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarnos Me hundiste en el olvido por creer Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las penas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Y ya pa' qué quiero la tumba Si ya me enterraste en vida No quiero que regreses nunca, no Prefiero la derrota entre mis manos Si ayer tu nombre tanto pronuncié Hoy mírame rompiéndome los labios Por tu maldito amor Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las penas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor 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 Aunque maldito amor El tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras este amor Que yo te ofrezco Y aunque no quieras Pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo Yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca Tú querrás jamás amarte Que a tu cariño Llegué demasiado tarde No me desprecies No es mi culpa No seas mala Porque tú eres De quien quiero enamorarme ¿Qué daño puedo hacerte Con quererte? Si no me quieres tú Yo te comprendo Perfectamente Sé que no nací yo para ti ¿Pero qué puedo hacer? Si ya te quiero Déjame vivir de esta manera Yo te quiero tal y cual Y sin condiciones Sin esperar que un día Tú me quieras como yo Consciente estoy mi amor Que nunca me querrás Tal vez mañana Yo despierte solo Pero por el momento Quiero estar soñando No me despiertes tú No ves que así Yo soy feliz Consciente estoy mi amor Consciente estoy mi amor Que no eres para mí No hay necesidad Que me desprecies Tú ponte en mi lugar A ver qué harías La diferencia La diferencia entre tú y yo Sería corazón Que yo en tu lugar Que yo en tu lugar Si Si te amaría Que yo en tu lugar 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 Vida Llega La diferencia Yo no quisiera hablar de despedida Me duele mucho, me parte el alma Pero que puedo hacer Ahora recojo mi arrastrado orgullo Hoy me marcho de ti, no lo vas a creer Yo no quisiera provocarte pena Pues sé de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tu sala se ve que ahora quieres volar Y aquí se termina Aquí se termina este amor limosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en pos de tu felicidad Y aquí se termina este amor Y aquí se termina este amor Yo no quisiera provocarte pena Pues sé de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tu sala se ve que ahora quieres volar Y aquí se termina Aquí se termina este amor limosnero Y aquí se termina este amor limosnero Y aquí se termina este amor limosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en pos de tu felicidad Que falta me hace mi paz A cada paso que doy Que falta me hace mi paz A cada paso que doy Y a mi Dios se lo llevo Cuán solita está mi madre Y a mi Dios se lo llevo Cuán solita está mi madre Recorrimos tantas veces Caminos y más caminos Éramos inseparados Casi incómodos amigos Recorrimos tantas veces Caminos y más caminos Que falta me hace mi padre Ya no lo tengo contigo Cómo lo voy a olvidar Siempre lo tengo presente Cómo lo voy a olvidar Siempre lo tengo en mi mente Él me enseñó a trabajar Me aconsejó a ser decente Él me enseñó el buen camino Y a vivir como la gente Fui el primero de sus hijos Fui el que alegrara su hogar Lo digo por experiencia En este triste cantar Que falta me hace mi padre Cómo lo voy a olvidar Qué falta me hace mi padre Cómo lo voy a olvidar Por presumir A mis amigos les conté Que en el amor Ninguna pena me aniquilar Que pa' probarles De tus besos me olvidé Y me bastaron Unos tragos de tequila Les platiqué Que me encontré Con otro amor Y que en sus brazos Fui dejando de quererte Que te aborrezco Desde el día de tu traición Y que hay momentos Que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he deseado No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar Que es lo que es lo que ha sido Que es lo que ha sido de tu vida Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que no te he deseado de adorar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Y hoy que no te he deseado de adorar Y hoy que no te he deseado de adorar adorar, hay en mi triste soledad, me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar que es lo que ha sido de tu vida, acá entre nos siempre te voy a recordar y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Música Encima de todo esto aún tengo la despacha de gritar que te amo, encima de todo esto porque te amo, encima de todo esto que te ha partido el alma y me hace mal decirme, hay algo que está claro y quiero que el mundo confirme que yo te amo. Música Más allá del sol y más allá de todos mis errores, que no les quede duda que tú eres el más grande de todos mis amores. Música Encima de todo esto que a ti te siembra duda y me causa pena, me atrevo asegurarte que el castillo no es de arena, yo si te amo. Música Encima de todo esto emerge una verdad que me libera y es la neta, ya que estás empacando llévatela en la maleta, la verdad es que te amo. Música Que no te quede duda que tú eres el más grande de todos mis amores, más allá del sol y más allá de todos mis errores. Música El más grande de todos mis amores. Espero que cuando escuches esta canción te acuerdes de quien te seguirá hablando y muchas gracias por los recuentos. Música Lloviendo está y a través de la lluvia hay un triste adiós y un amor termina, mis lágrimas no miras. Música No miras, la lluvia las confunde y aunque yo estoy llorando por mí, no te preocupes. Música Te vas amor, adiós, vida mía. Música 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 Y aunque yo sé que nunca más tú volverás. Música Y aunque yo sé que nunca más tú volverás. Te esperaré, te esperaré, aunque no vuelvas más. Música 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 Me estoy acostumbrando a ti, de tal manera, que todo el año para mí, es primavera. Música Música Me estoy acostumbrando a ti, no me arrepiento Los dos logramos entre sí un pensamiento Me estoy acostumbrando a estar siempre contigo Que cuando no te tengo, mi cuerpo está vacío Por tu amor, por tu amor, ya no sé en quién soy Por tu amor, por tu amor, podría ser que me dejaras hoy Por tu amor, por tu amor, ya no sé en quién soy Por tu amor, por tu amor, podría ser que me dejaras hoy Por tu amor, por tu amor Te traigo en mi pensamiento constante, mi amor Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más Agranda mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo en mis locos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Yo como te recuerdo, será porque aún te quiero Espero que tú Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Desespero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Si vieras Yo como te recuerdo en mis locos desvelos Yo como te recuerdo en mis locos desvelos Espero que tú Espero que tú Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Donde quiera que te encuentres Espero que tú Donde quiera que te encuentres Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Cómo me acuerdo de ti Me acuerdo de ti ¡Suscríbete! Suscríbete! ¡Suscríbete! 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 Este amor apasionado anda todo alborotado Por volver voy camino a la locura Y aunque todo me tortura sin querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estén Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Y no vuelves porque no quieres Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver Y volver, volver ¡Volver, volver, volver! ¡Volver, volver, volver! Solito quedó el palomo Ahogándose entre sollozos Pues ya no puedes llorar Pobrecito del palomo Pobrecito del palomo En llorar, en llorar En llorar Desde que te fuiste Se le fue al palomo En puro llorar Por llorar, por llorar Por llorar, por llorar Ya no puede ver Ni puede volar Se acerca su muerte Se acerca su muerte Se acerca su muerte Está agonizando De tanto esperar Morirá, morirá Morirá, morirá Morirá el palomo Porque así es la muerte Cuando hay soledad Morirá, morirá Mirar hacia el cielo Te verá volando Te dará las gracias Por esos recuerdos Y al cruzar las alas Que te codijaron Ahogará sus sueños Que no despertaron Morirá, morirá Morirá, morirá Morirá Morirá, morirá Morirá, morirá Morirá el palomo Porque así es la muerte Cuando hay soledad Mirar hacia el cielo Te verá volando Te dará las gracias Por esos recuerdos Y al cruzar las alas Que te codijaron Ahogará sus sueños Que no despertaron Es como si es el duro Que no despertaron O sea, com un abrazo Y al cruzar las alas Que no despertaron O sea, com un abrazo Cuidado O sea, con un abrazo Aunque quieras expulsarme de tu vida Y me niegues el regalo de tus ojos Aunque logre tu altivez causarme herida Yo seré el mayor y el peor de tus antojos Aunque vengan a ofrecerte mil tesoros Y deslumbren el tesoro de tu alma No me espanto cuando oigo cantar los loros Mi canario te sabrá esperar con calma Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor moriremos Y un te se resina Resinación mija Aunque vengan a bajarte las estrellas Y por eso veas mi mundo muy oscuro Nuestra historia fue y será De las más bellas Y aquí no terminará Te lo aseguro Con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor moriremos Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor, con tu amor y mi amor moriremos Me vas a extrañar, no puedo jurar Cuando sus manos se deslicen, tocando tu cuerpo me vas a llorar Lo siento por él, pero más por ti Podrás sacarme del camino, pero tu deseo se queda conmigo Porque yo fui y lo sigo siendo y lo seré, el amor de tu vida Aunque maldigas el haberme conocido, no tiene sentido No tiene remedio, aunque tu cuerpo se disfrace de pasión Sigo siendo dueño No tiene sentido, no tiene sentido, no tiene sentido Lo siento por él, pero más por ti Él te compró con su dinero, se llevó tu cuerpo, pero no el deseo Aunque yo fui y lo sigo siendo y lo seré, el amor de tu vida Aunque maldigas el haberme conocido, no tiene sentido No tiene remedio, aunque tu cuerpo se disfrace de pasión Sigo siendo tu dueño No tiene sentido, no tiene sentido, no tiene sentido, no tiene sentido Sigo siendo tu dueño Sigo siendo tu dueño Sigo siendo tu dueño Al mirar tus lindos ojos y al mirar tus lindas formas Yo me digo Ay, Chabela Y al saber que no me quieres Y al mirar que me desprecias Yo me digo Ay, Chabela Cuando paso caminando debajo de tu ventana Te echo un grito Eita Chabela Más después sale tu hermano y tu mamá y tu papá Y me dicen Ay, Chabela Ay, Chabela, Chabela, Chabela Es el nombre que yo llevo En mis días y en mis noches Y me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo Y te digo Ay, Chabela Esa es mi Chabelita Cuando pasas caminando Con tus curvas enseñando Yo me digo Ay, Ay, Chabela Después te veo vacilando Y con otros coqueteando Y me digo Voy, voy Muy Cleopatra No, creñuda Chabela Más si al fin me hicieras caso Y me dieras un abrazo Te dijera Pero qué bárbara, mujer ¿Cómo te has puesto? Ay, Chabela Más tu amor es un fracaso Mejor me doy un balazo Y te digo Adiós, Chabela Ay, Chabela Chabela, Chabela Chabela Es el nombre que yo llevo En mis días y en mis noches Me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo Y te digo Ay, Chabela Es un buen tipo mi viejo Que anda Que anda solo y esperando Tiene la tristeza Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Con trambia y vino tinto Con trambia y vino tinto Tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos Mi padre Los años viejos El dolor lo lleva dentro Y tiene historia sin tiempo Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando al viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Probablemente ya De mi te has olvidado Y mientras tanto yo Te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Viviendo demasiado Se me olvidaba que Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Que solo yo te quise En el lugar de siempre En el lugar de siempre En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Que hoy sea como ayer Y nunca más dejarnos Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Que solo yo te quise Que solo yo te quise Que solo yo te quise En un ranchito en la sierra, feliz vivía Manuel Juárez. Arrendando sus caballos, cuidando sus propiedades, trabajando bien su tierra, poco salía a las ciudades. Bonita estaba su chata, estaban recién casados, vivían en casa de adobe, pero bien enamorados. La feria del cuarto viernes, señores, se celebraba en el pueblo, celta de Semana Santa, pero andaba suelto el diablo. Manuel encilla una hierba, también su potro más fino. Con su sonrisa y su chata, con rumbo al pueblo se vino, caramba, qué mala pata, qué jugada del destino. Un tipo grita en la calle, ay, qué rechulascadera, no se refería a la yegua, y esas sí son piznaderas. Manuel le dio vuelta al potro, el otro sacó pistola. Juárez herido de un brazo, el otro muerto hecho bola, en las patas del caballo, que Manuel Juárez adora. Testigos hubo del caso, y aunque a Manuel apresaron, luego de averiguaciones, en libertad lo dejaron, mientras que calladamente, a los hijos sepultaron. Y en un ranchito en la sierra, allá vive Manuel Juárez. Con sus hijos y su chata, tiene pocas amistades, trabaja cuacos y tierra, ya no sale a las ciudades. Yo con esta me despido, señores, y les recuerdo una cosa, que aunque sea humilde el ranchero, hay que respetar su esposa. Por tu culpa mujer, por tu culpa, este amor que te tengo divaga, lo rompiste por ser insoluta, y por eso la pena me embriaga, prometiste que nada ni nadie, este amor de los dos rompería. Fuiste puerta sin chapa ni llave, a pesar que me diste la mía. Mi amor, con amor se paga, y algún día te cobraré. Si hoy tu traición me amarga, como hombre me aguantaré, pero anda con mucho tiempo, y mira por donde vas, de las heridas me siento. Con otro las pagarás. Despacito te entraste en mi alma, como se entra en la carne una daga, Me rompiste mi vida y mi calma, pero amor con amor se paga Andarás por veredas ajenas y tendrás mucho más que conmigo Pero el mundo está lleno de penas y esas penas serán tu castigo Y amor con amor se paga y algún día te cobraré Si hoy tu traición me amarga, como hombre me aguantaré Pero anda con mucho tiempo Y mira por donde vas De las heridas que siento con otros Los pagarás Y ahí viene Mauricio Rosales el rayo en su caballo palomo, sí señor Cruzando veredas, llanuras, laderas y caminos reales Cantando canciones, canciones de amores sobre mi caballo Me dicen el rayo mi nombre de Piles, Mauricio Rosales Aquí está mi mano que brindo con gusto a los hombres caballos Me juego la vida Me juego la vida Para hacer justicia Así vivo siempre por pueblos y valles sin paz ni reposo Pues nunca permito que al pobre lo humille el más poderoso Y ese es Mauricio Rosales, sí señor El rayo Cruzando veredas, llanuras, laderas y caminos reales Cantando canciones, canciones de amores sobre mi caballo Me dicen el rayo mi nombre de Piles, Mauricio Rosales Aquí está mi mano que brindo con gusto a los hombres caballos Respeten las leyes Y vivan tranquilos Y vivan tranquilos Adiós no les digo y no me despido porque voy y vuelvo Ya se aleja el rayo, Mauricio Rosales, amigo del pueblo Ojalá que te vaya bonito Ojalá que se acaben tus penas Que te digan que yo ya no existo Que conozcas personas más buenas Que te den lo que no pude darte Aunque yo te haya dado de todo Nunca más volveré a molestarte Te adoré, te perdí, ya ni modo Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a apagarlas Ojalá que mi amor no te duela Ojalá que mi amor no te duela Y pediste la vida de suerte Yo no sé Yo no sé Yo no sé si tu ausencia me mate Dentro del fondo de mi alma Dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Y yo no sé Yo no sé cómo voy a apagarlas Ojalá que te vaya bonito Yo no sé cómo voy a apagarlas Yo no sé cómo voy a apagarlas Yo no sé cómo voy a apagarlas Me das pena y lástima de verte Suplicándome que hoy vuelva contigo Qué cinismo, que ni vergüenza tienes Yo que tú ni siquiera te miraba Mucho menos pedirte que regrese No me vuelvas a decir que tú me quieres Mentirosa, siempre mientes, mientes siempre Que me cuentas a mí que sé tu historia Si me buscas Es porque te convierte Lo que digas Me lo sé ya de memoria Y ahora vente Ya no quiero verte Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Yo te juro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Yo te juro que te tengo que olvidar No me vuelvas a decir que tú me quieres Mentirosa, siempre mientes, mientes siempre Te voy a olvidar Que me cuentas A mí que sé tu historia Si me buscas Es porque te convierte Es porque te convierte Lo que digas Me lo sé ya de memoria Y ahora vente Ya no quiero verte Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Y aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Mira, yo te juro Que te tengo que olvidar Que te tengo que olvidar De un hombre De un hombre que era paliente Alegre y decente De eso soy testigo Con las damas, caballero Amigo sincero Fue de los mejores Entre las hembras hermosas Se ganó su apodo El bandido de amores Se ganó su apodo Cuando el bandido llegaba La banda tocaba Camino barrera Porque era indio sureño Mi padre de muchos Frontera, frontera Un día domingo En mi pueblo Conocí una chula Saliendo de misa Reverenció su sombrero Y la chula coqueta Con él se desliza Ya por la noche En la feria Andaba en sus brazos Estando perdida No imaginaba Mi amigo Que por esa hembra Perdiera la vida Cuando el bandido bailaba La banda tocaba La vino barrera Él no había andado tomando Ni sea el cantinero Ni novia me esperaba Luego se va para el baile Descubre a la ingrata Allá entre la bola Se le acercó Se le acercó Por la espalda Y contra el bandido Vació su pistola El novio ya está en la cárcel El bandido muerto Y la coqueta sola El novio ya está en la cárcel El bandido muerto Y la coqueta sola ¡Ay! 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 torres tan altotas como no las tumba el aire. Cuánta muchacha bonita para el hijo de mi madre. Las naranjas y las uvas en el árbol se maduran. Los ojitos que se quieren desde lejos se saludan. El lucero ya salió y es hora de caminar. Hoy me llevo a mi prietita pa'l otro lado del mar. Y hay que ventanas tan altas que mi amor tan chiquitito. Quisiera hacer albañil para bajarlas tantito. Adolorido, adolorido, adolorido del corazón. Por un ingrata, por un ingrata que me ha jugado una cruel traición. Y yo a ti no te puedo olvidar, tú me has abandonado porque eres informal. Y yo a ti no te puedo olvidar, tú me has abandonado porque eres informal. Adolorido, adolorido, adolorido del corazón. Por un ingrata, por un ingrata que me ha jugado una cruel traición. Mi chiquitita, mi chiquitita, mi consentida, tú lo serás. Te quiero mucho, tú eres mi vida y no te olvidaré yo jamás. Y yo a ti no te puedo olvidar, tú me has abandonado porque eres informal. Y yo a ti no te puedo olvidar, tú me has abandonado porque eres informal. Adolorido, adolorido, adolorido del corazón. Por un ingrata, por un ingrata que me ha jugado una cruel traición. Ya me despido de mi morena Adolorido del corazón Pero en mi mente llevo grabado Que le has jugado una cruel traición Y yo a ti la vida te daré Pensando en tus caricias, pensando moriré Y yo a ti la vida te daré Pensando en tus caricias, pensando moriré Adolorido, adolorido Adolorido del corazón Por una ingrata, por una ingrata Que me ha jugado una cruel traición Se van perdiendo en el tiempo Mis años se van quedando muy lejos Ya no me lleva mi padre en la mano Solamente sus consejos Viven en mi los recuerdos de niño Cuando una estrella deseaba Como recuerdo a mi padre Que con eso sonreía Mientras mi madre miraba Años que vienen despacio Años que vienen despacio Primero Con que lentitud avanzan Como quería Ser grande Recuerdo Para no quedarme en casa Y acompañar a mi padre Y acompañar a mi padre muy lejos Tal vez hasta el fin del mundo Porque mi padre era fuerte Era muy inteligente Era mejor que ninguno Hoy ya no quiero que pasen los años Porque mi padre ya está viejo Se le han cubierto de arrugas sus manos Y de nieve sus cabellos Y de nieve sus cabellos Oh Señor Detén el tiempo Te pido Porque tú Puedes hacerlo Porque yo en verdad Lo entiendo Dios mío Porque Se nos da lo bueno Cuando se cansen Un día Tus pasos Yo quiero ser Quien los cuide Mientras tanto Dame el brazo Y vamos a ver A ver que vas a decirme Tú no tienes nada Y yo tengo ases y tercias de reyes Enseña tu juego Y te darás cuenta De que nada tienes Ya lo ves Corazón Como pierdes Ya lo ves Corazón Que conmigo No puedes Te doy la revancha Para que te quedes Mejor convencida Que con mi cariño Nunca has de tener Ninguna salida Quisiste jugar Para ver Quien se iba Y si en este pierdo Ahora Que más da Ya me iba Hija mía Si ahora te arrepientes Y con toda el alma De haberme querido Pero nunca es tarde Para levantarse Después de caído Ya lo ves Corazón Como pierdes Ya lo ves Corazón Que conmigo No puedes Te doy la revancha Para que te quedes Mejor convencida Que con mi cariño Nunca has de tener Ninguna salida Quisiste jugar Para ver Quien se iba Y si en este pierdo Ahora que más da Ya me iba A mi chata le gusta bailar Sangoloteadito compadre Sangoloteadito compadre Sangoloteadito Es por eso Es por eso que ya Tremojado Su vestidito compadre Su vestidito Te gusta bailar Pegao Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora Y te gusta bailar Pegao Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora Y que no baile El que esté muerto Cada vez que la llevo a bailar Me rosa y me raspa compadre Me rosa y me raspa compadre Mis botines nuevos No compadre No bailas con ella compadre No admito relevos compadre No admito relevos Me gusta bailar Pegao Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora Y me gusta bailar Pegao Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora Que nos mira mi suegra Bailar sangoloteadito compadre Sangoloteadito compadre Sangoloteadito Que regaña mi chatita La siente y me dice Venga ese yernito compadre Venga ese yernito Me gusta bailar Pegao Al ritmo de la tambora Porque al igual que mi chata Mi suegra es bien bailadora Y me gusta bailar Pegao Al ritmo de la tambora Porque al igual que mi chata Mi suegra es bien bailadora Por el igual que mi chata Por el igual que mi chata Mi chatita adora Que allá no sufre y sufre Música 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 Música